Bueno gente, acá estamos en un nuevo video Y bueno, si son suscriptores míos Saben que es un video raro, estamos en Hypixel En el que no solemos estar, estamos con Nico Básicamente nos metimos a ver dudar si así Apenas entramos me puse a grabar para sacar Momentos divertidos, momentos graciosos, partidas Que han salido buenas, etc Pero bueno, si no nos conoces, somos jugadores De Minecraft, HSF, PodPvP Muy pocas veces nos metimos a Hypixel No suelo jugar mucho acá, casi nunca Solamente cuando estuve en Twitch, soy muy malo Hago puentes muy mal, así que nada Igualmente, o sea, somos buenos jugando Lo único que no sabemos es que no sabemos hacer puentes Y como que no estamos acostumbrados a Bedward, pero en PvP Las rompimos a todos, así que nada gente Ahora mismo estamos con Valdion, así que Si me quieren dar una mano y usan Valdion No olviden comprarse mi capa, mi código Que va a estar en la descripción, es un link que tienen 10% de cuentos, eso es mi código Y la capa que está muy fachera, si la compran Tráganme en Twitter, así lo sigo Le doy retweets y todo eso Antes que siga el video Y demos yo una mitad de mil likes Para subir más videos en Gpixel Así que nada, ahora si seguid mirando el video Y nada gente, sin nada más que decir Ahora si los dejo con el resto del video No te digo que no te digo en tu táctica, táctica y tax Suena el vlog, hay tu un give a fuck Suena el pack de las no, pero perra que Que más no se acaba el es tu, que hago reggaetonista Pero es casi... No digo que la menina es juego, ok? Que buena capa, dios mio Que gente de mierda de... Yo también te doy lo mismo ¿Cómo te doy lo mismo? Ah no, vos tenés cuadradito O sea, es más cuadrado Ustedes son horribles, yo leí, no vení Agarra caso Agarra cuatro de oro Chau? Si No, no, damelo mío, sos medio atarado Otro piole Dos piole oro, dos piole oro Dale, dale, dale Chau Puente Si, pero ahora creo que hice la defensa Nos están rolleando re zoom Bueno, entonces yo vamos corriendo a la cama Soy muy rápido corriendo a la cama Para, para, para que los piole Se cayó Me paso, me paso una velocidad, estoy manejando Vamos, vamos, vamos Peu, 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 peu Puse la TNT sin calar Nooo No te doy solo, no? No, no Pero yo le doy uno, 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 uno No, pero papi, no estás pasando Cubrí, cubrí, vos, cubrí, vos, cubrí ¿Podés? ¿Cubriste? No sé que tanto veo cubrí La rompí la cama como se la rompa a tu vieja Tiene TNT ahora Voy, 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 cubrí, cubrí, cubrí Estoy yendo, estoy yendo, Nico Nico, que no se te rompa la cama Nico, que no 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 rompa la cama Es que sos mohólico Pero ¿Por qué sigues eso? Sos muy pete, boludo, yo se la rompí a él Y te mato encima Ay, me mató, ve, ve, ve Que pega, man Tengo que pintarse el cuadro Ah, ¿vos también lo veis cuando lo pintas? Sí No sabía Se ha rompido, se ha rompido ¿Eh? No me entiendo Toma Andá, andá Cubrí, boludo Uno más, uno más Ahí está Ahí está, quería hacer uno más Boludo, tranquilo Que nada más rocién, que nada más rocién ¿Está bien que nada más rocién? Sí, no estamos por allá No, 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 no Se asustió el árbol ¿Qué haces? Mono de mierda, ¿verdad? Sí, comprado un telé técnico La acaba de tirar, la acaba de tirar Lo tiré Ay, qué culo que soy Bien, entonces Vení, vení rápido, vení rápido, vení rápido Pero no, rompí la cama Me van a matar ¿Estás yendo, estés yendo? Me mataron No, te mataron Sos muy pete, Nico Tenía que dejar de esperar a mí Me voy a tirarte así La rompí la cama, la rompí la cama Muy bien, muy bien Pero seguís siendo muy pete O sea, muy bien pero seguís siendo muy pete Dios mío, boludo ¿Cómo que ríe? ¿Nos mataste a todos? No Entonces recárgate Pegamos la teletina Estiramos los dos juntos Donde hay uno pvp y el otro rompe la cama Pero como no, como no querés esperar Che, me matan ¿Por qué tenés 33 de vida a uno? No, estoy de 20 Me matan, estoy de 2 horas Que no me maten, que no me maten Muy bien, muy bien Eso tenés que hacer, mirá Muy bien, pete, pete Muy bien, pete ¿Qué haces, qué haces, qué haces, Blavi? ¿Qué haces, Blavi? ¿Qué haces, Blavi? Comunícame, qué haces, Blavi ¿Estás yendo? Ya, rompí la cama ¿Qué hiciste? ¿Lo rompiste la cama? Eh Escuchame, tengo... Mirá bowling, mirá Blavi, mirá Blavi ¿Qué pasa, Blavi? ¿Qué pasa? Tengo 2 esmeraldas, rezo, eh Yo me lo chequeen, cabrón Yo tengo Fuller y no tengo... Oro, necesitas Oro, necesito... Una obra Te puedo dar... 2 1, 1, 1 Qué generoso que soy Qué hombre del bien Nada, ya está dándome, nada Bueno, no te doy nada, la concha Ahora el hueso Voy Estás fuertemente literal Ah, tengo esmeraldas Lo tiro, lo tiro, lo tiro a su puta casa Mirá, 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 mirá Son ninja, no lo ven, no lo ven Tranquilo, tranquilo, no lo ven Rampa, rampa, rampa Mirá, mirá, mirá Allá, bro Allá, bro Allá ¿Quién queda vivo? Allá, bro Ah, qué tonto que es Te van a rampar la cama, bro Te marqué Nooo Vamos a Grego, vamos a Grego Te lleno, te lleno de Grego Te lleno de Grego Te veo, te veo Dale, corre, corre Proyecto Grego, bravo No ha rampado la cama No, destruyeron la cama No muera, no muera No muera, no muera Pero yo no tengo... No tengo pico Muévete, bro, muévete, bro Rezo siempre te carrega, que tranquilo Van a venir enojados Rezo, rezo, rezo Te dije que van a venir enojados Mirá aquí, mirá aquí que tiene viñido re enojados Oye, ahora tenemos que ir a... Me compré una espada de hierro Es que no tenemos ni charnes, boludo Salen cuatro Me voy a comprar pelote por ahora Cuidado que nos vienen, cuidado que nos vienen Miren estos, que estos todavía tienen cama, Gil Que no te maten, que no te maten, que no te maten, que no te maten Que no te maten, que no te maten, que no te maten Me voy a romper la cama, vamos a romper la cama Me voy a comprar la cama Vení, 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 vení Rápido, Nico Yo me podría romper una manzanita Para una manzaloli 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 de chill Venen, venen, venen No van a desgastar así Pero no hay cama, bro ¿Qué haces, qué haces? Estaba jugando lo que había Ya era la próxima Se cayó Vamos, 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 vamos Ahora nunca, escuchame, subí Vos subí, ¿ok? Subí, subí al árbol, subí al árbol, subí al árbol Pero ya estoy acá Pero al árbol, bro Resul, resul, resul No muy pelotudo Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, no te vieron, rompe Rompe, no te vieron, rompe Ahí voy, estoy en el árbol Ya, 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 ya No puedo, no puedo Ay, tanto te cuesta, boludo Te mataron No, pero... Vamos Rompe, rompe, rompe Hay que matarlos, hay que matarlos Me mata, me mata Cúbreme No, no, no Ay Dame una de esas Dame una de esas Me mata lo que tengo, no tengo, no tengo Agárrate, agárrate ¿Cuántas cosas? ¿Por qué es esmeralda? No sé, pero compra, compra, compra Compra, compra Me hago una puta, Amy Le hago enviarry, le hago enviarry Resul, necesito costo Masaditas en la TNT en utility Utility Y hay masaditas En la cosa de arriba Ay, cabrón, nosotros tenemos contra otros dos Que son de distintas teams La ganamos, Nico Somos muy buenos Yo Ah, si te agarré yo, boludo Ah, me quiere tirar Vaya, 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 vaya Chupapija La red Ahí Ahí Vete lo que hice Te gripeate No puede, no puede Sí, sí, te gripeé Le pegué con eso Te carrié, la empuje La empuje con la bola de nieve Literal, eh Man, vete lo que hice ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué queda? Allá ya era Está full diamante, bro Está cubriendo la cama Pero no tenés cama ¿Por qué la cubre? La voy, la voy, la voy, la voy ¿Pero no te la tendré que haber tomado ahora, mogoli? Sí, 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 mira No vaya atrás mío que nos podés tirar No, no, porque estoy re lejos Vamos, 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 bro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Tenés full is me? No, 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 estoy rullando Pero, boludo, dale Tranquilo, tranquilo, yo te carreo, bro Yo te carreo Mirá, me siento y todo Mirá Estoy re cómodo acá sentado Estoy re cómodo, literal Dale Bueno, bro, dale Vení, dámelo, bro ¿Por qué hace como que te coja? Era un hijo Así te voy a hacer Se tiró, bro, eh? Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró, tranquilo Vamos a seguir tirando Me compré una TNT, me compré una TNT No, no, no rompió la cama Ay, Dios mío Joder, ramí ¿Y por qué apareció un Enderman? Pero vamos a romper la cama, vení, vamos a romper la cama Vení, subo, 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 voy más rápido Subo más rápido que yo Re subo Ven, tranquilo, tranquilo Me tiraron La concha de su vieja Le voy a romper la cama, le voy a romper la cama Dale, dale, romper, romper Romper, nico, nico, nico Nico, nico, nico Nico, nico, nico Nico, nico Tengo el otro, todo el otro Ah, no llegas a romper ni pedo Rompé, 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 rompé Que te mate pedo, rompé Que pete que son Ay, la c*** de su vieja Me compré dos para de stone Ahí tenés una, así que ¿A dónde tengo que ir? Los diamantes Allá vienen los rojos, que pesados que son, guacho Tranquilo, 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 yo curí la cama Full, full track up ¿Dónde están? Del árbol, del árbol ¿Qué hacés, mogólico? Chupapito Ay, me... Chupachoto profesional ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Chupachoto Compré una TNT Oh, corre, corre, corre Me compré una banda de bloques No tengo bloques, no tengo bloques No tengo bloques, no tengo bloques Te tiro un strike, te tiro un strike Te tiro un strike, te tiro un strike ¿Dónde? Arriba ¿Lo tiré? Toma, te tiro un strike de bloques Pero... ¿A mí? O este, sí ¿Qué hacés? Es enfermito Lo maté, lo maté, lo maté Vamos Estoy a mitad de vida Pero me la rejuego por ahí viene al team Vamos Boludo, le pasé por la cabeza Te vi, te vi Pero no tenés la TNT vos, bro ¿Qué hacés? ¿Qué tiene? Voy, voy, voy Voy, me suelo, no suelo No soy todo un Donkey Kong ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está la cama? Puta está la cama, boludo Dale, man Pero no la encuentro Es una locura Cubrime, cubrime, cubrime Cubrime, cubrime La puse, la puse La puse, la puse La puse Lo maté el otro también Listo Me mató, me mató Pero le arranqué la cama Voy a los diamantes, resumo Dale, dale, dale Rápido, rápido, rápido Hace un puente, hace un puente Hace un puente a toda velocidad Toda marcha Hervia, toda marcha Hervia, toda marcha, sos Hija de puta Estoy yendo rapidísimo, boludo Hija de puta La rompí la cama, los pink Buenísima Tu puta casa, gringo Chupa pija No la maté a ninguno Pero la rompí la cama Cuada, resu Cuada, cuada Me parece que te van a tirar Si, tenés cuidado, resu Atrás, atrás, atrás Me cagó a piña Me cagó a piña, tío What the fuck, me cagó a trampar Me cagó a trampar Estás chiteado, estás chiteado Estás chiteado Si, pero lo maté igual Pero me mata otro, boludo Estás chiteado, gringo Me mató otro, la concha Estás chiteado, boludo No, 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 no El tracer, el tracer Boludo No puedo respawnear, yo no O sea, ellos no Tira acá yo, vení Me potisme, me potisme Bueno, pero venía rápido Venía rápido Cuando iba rápido, es rápido Espera, espera Mirame, mirame, mirame Mirame, mirame, mirame Espera, espera, espera Yo no estoy, yo no estoy No, no tengo estrés ¿Me ves, resu? No sé Si, te veo Ok, listo Cuando quieras, vamos Vamos Ya, ya, ya Venía manzanita Me acaban matando Maté Estos petes ¿Y qué más queda, boludo? Uno en el otro color No sé Está en la base, está en la base Está en la base, está en la base Le activo las trampas Ando la base, ando la base Suicidate Si, si, pero está dentro la base Vení, 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 vení Me la juego, me la juego, me la Está saltando ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? Es horrible, es horrible Me tiro con él, me tiro con él Sí, sí, siempre cargando, amigo Yo, boludo Me vengo y siento Me vengo y siento Qué carrera que te pegué, bro 6, 6, boludo Dejiste ¿Qué es la verdad? Me volvié a probar Tu boca no pierdas esa bola caramelo Nos dejamos que val Tu eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volvié a probar Tu boca no pierdas esa bola caramelo Nos dejamos que val Tu eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te saludo Gracias.